Son las nueve de la mañana ya con dos minutos. Gracias, Tania. Bueno, pues uno de los problemas que enfrenta nuestro país es la obesidad. Tenemos de los primeros lugares a nivel mundial en este asunto. Por tanto, las acciones sociales a través de las autoridades y las instancias han sido prácticamente permanentes. De hecho, la Secretaría de Salud en nuestro estado anunció una baja ya en estos índices de obesidad. Se asegura que las estrategias que se han implementado para ello han comenzado a tener los resultados. Este jueves, la Secretaría de Salud rindió su tercer informe del Programa para la Alimentación Saludable y la Actividad Física para la Prevención de la Obesidad y el Sobrepeso, en donde se destacó que a través de las estrategias implementadas los índices han reducido, pero aún hay trabajo por hacer. En el evento, el gobierno del estado se sumó a la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso y Obesidad y la Diabetes. Sobre todo, los datos más confiables que tenemos es en la edad escolar, preescolar, primaria y secundaria. En ese grupo, que representan más de 1.100.000 nuevos leoneses, hemos detenido el crecimiento y ha descendido un 2% en cuatro años. Los adultos tenemos el basal de la encuesta en 71%. De acuerdo a las estadísticas mostradas, el 71% de la población mayor de los 20 años de edad sufre de obesidad y sobrepeso. Entre los niños y jóvenes de 5 a los 19 años de edad, el 70% no realiza activación física. Este programa se busca institucionalizar a través de una iniciativa de ley. Bueno, siempre será un legado que esta administración sin duda va a dejar, no solo en programas, sino en infraestructura, en una serie de proyectos, de leyes que, como decía el doctor Zacarías, se están impulsando para que la siguiente administración pueda continuar y mejorar estas condiciones. Durante el evento se insistió en que el cambio viene desde el hogar, al enseñar a los menores a alimentarse bien y practicar el deporte, para evitar enfermedades como la diabetes, entre otros padecimientos. Con imágenes de Edgar Aguirre, Sara López, Noticieros Televisa.